Orlando Guerrero Varona, director de la Policía Vial de Cuernavaca, informó este día que solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se abra otro carril en el Paso Express en la temporada de Semana Santa. Al respecto y en entrevista, Guerrero Varona refirió que se pedirá a la autoridad federal liberar un carril de circulación en ambos tramos, el del Conalep, que corresponde al carril Sur-Norte, y otro en Tabachines, que son los conflictivos. Agregó que según ha señalado José Luis Alarconeseta, director en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, parece ser que en la temporada de Semana Santa no habrá trabajos, sin embargo indicó que se está en pláticas con el funcionario federal. Para que nos puedan lograr liberar un carril de circulación ya en dos tramos, anteriormente eran tres, ahora son solamente en dos tramos, uno es el del Conalep y otro es el del Tabachines. Precisamente para que en esta temporada que viene Semana Santa y tenemos la Feria de la Primavera en Cuernavaca, se puedan liberar esos dos tramos que son importantes para nosotros. Pero lo pronto, bueno, la Semana Santa son vacaciones y toda la gente va a querer seguir. Los dos tramos, uno es el Conalep de Orden de Carril Sur-Norte y el otro se encuentra precisamente en Tabachines. Esos son los tramos ahorita, en este momento, que son conflictivos. Aquí en Cuernavaca y vayan a querer disfrutar de la Feria de la Primavera aquí en Cuernavaca, pues bueno, lo puedan hacer sin ningún problema atravesando Tabachines y el par de... en dirección de Ceterla, los ejidos. Entonces es por eso que le solicitamos a él esa intervención. Sí. Y bueno, aquí los ejidos ahorita será la parte conflictiva, puesto que se encuentra al centro de estas dos obras, que es en el paso de Tabachines, Luis Cortines y Azor Gas. Entonces es por eso que si lo hacemos por ese lado, ellos nos puedan liberar ese cruce inmediato para aquella gente que viene del sur y lo haga a través de Paso Express, para que puedan ingresar hacia los ejidos de Acapancino. El titular de la Policía Vial Capitalina también destacó la importancia de que se libera un carril en el Paso Express debido al periodo vacacional y por la realización de la Feria de la Primavera en Cuernavaca, para que también se pueda ingresar al recinto ferial por los ejidos de Acapancingo. Con imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.